¡Aquí quiero saludar este precioso trabajo! ¡Aquí es el señor que se llama la gente! ¡Qué es el señor que se llama la gente! ¡Aquí están los señores! ¡Las Estrellas! 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 Eso... ¡Es espectacular! ¡Las Estrellas! ¡Por qué en otro mundo no hay calidad tan grande? ¡Élco Xに a UNよりま! ¡Viva la revolución mexicana! ¡Hijos de Pancho Villa! 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 que se lo quieren los primeros que vendrán con el chico ¡Vamos! 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 Amigo Fer, por favor, al centro del ruedo. Señoras y señores, Panchimalco conoce, y conoce, mirenlo, de Montonador. Y para tumbar a este viejo, no es fácil. Quieren ver en la que el frontera, es algo de la apuntura. La frontera de la tercera, la frontera de la tercera. Busca la frontera de la tercera, los detalles de la tierra. Si la tercera, se denunció el canso de la chondilla, selló por favor de la zona, le quedaron en la sala, el espectáculo de la luna, pero tenemos una gran parte del proyecto. la casa no, se vea que el escudo no cuando esta caminando en la campanita empieza a ir al barco alguien esta levantando con mi la esta conciendo la bolita de mañana hay un perreo ¡El Jango de Castillo! ¡El Jango de Castillo! ¡Prepárenos el palacio! ¡Van, Tango, Tango! ¡Señor, en el mar! ¡Señor, en la tierra! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor, en la tierra! ¡Señor, en la tierra! ¡Los vamos continuando! ¡San de lo lindo ha mencionado! ¡A ver, los dos! ¡Propárenos, eh! ¡Señor, en la tierra! ¡A ver! ¡Propárenos, eh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Las palabras sonran cuando el público aplaude por sí solo. Cuando el público sabe y conoce, y sin decirle, la gente aplaude. Así me viene. Siria Más del Prado No puedes hablar con el público. Chau! Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¿Apróximo? El amigo Fer ¡Vámonos al centro del rueda señoras y señores! Si les gusta la punta regalen la fuerza. ¡Aplausos! ¡Qué manera de aguantar Rieko! ¡Les tocas! ¡Gracias! 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 ¡Uy! 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 ¡Uy Se llama Gabriela Rojo ¡Maldas por el izquierdo! ¡Se agitan violenta de este río! ¡Este es el río! ¡Se está cayendo! ¡Se está cayendo! ¡Aquí está la camisa se mueve! Se llama Gabriela Rojo ¡Maldas por el izquierdo! ¡Se agitan violenta de este riadísimo! ¡Este es el ritmo! ¡Se está cayendo! ¡Se está cayendo! ¡Aquí está la camisa se mueve! ¡Aquí está la camisa se mueve! ¡Aquí está la camisa se mueve! ¡Chiquen los eventos! ¡Tenido a los abuelos hoy en la camisa se mueve! ¡Seremos muchachos de los problemas con toda la técnica de los chiquillos! ¡Vamos a los grandes de Pachimato, Eja! ¡Vamos a los grandes de Pachimato, Eja! ¡Esta es la gente, salve de la voz, y salve de la radio, que pasó! ¡Aquí está el muchacho! ¡Vamos a los grandes de Pachimato, Eja! ¡Vayas desde Pachimato, Eja! ¡Vamos a los grandes de Pachimato, Eja! ¡Vamos a los grandes de Pachimato, Eja! ¡Quíteselo! ¡Se quedó en la paz y se cruzó! ¡Y no pudo, no, no! ¡Cuidado! Bienvenido, compa. En sus versos, la unidad se confía, con vergüenza. Comiendo kilómetros de arriba para abajo de abajo, para Gatito, ahora mismo. En sus versos, la unidad se confía, con vergüenza. En sus versos, la unidad se confía, con vergüenza. En sus versos, la unidad se confía, con vergüenza. En sus versos, la unidad se confía, con vergüenza. En sus versos, la unidad se confía, con vergüenza. Con vergüenza, con vergüenza. Pero hoy, como caporales y ganaderos de recho de la revolución, te damos infinitamente las gracias, porque nuestros toros no lastimaron a los jinetes. No mataron a un ser humano, que es lo que no más nos preocupa. Simple y sencillamente, te damos gracias, esta idea es, para todos mis hermanos caporales, que los lleves sanos y salvos a casa, también este bonito público. Que no tengamos tropiezos en la carretera, que no tengamos tropiezos en la carretera, y que nuestro paso no nos dejes hacer daño, ni que nos hagan tampoco. Atentamente, caporales, linetes, locutores y el público en general. ¡Arriba, manchimando! ¡Arriba, colegios! ¡Gracias, señores! ¡Vamos al último! ¡Vamos a la primera, muchachos! 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 Señoras y señores, se llama Pase a la Fama, porque si te quedas, a la fama seguro te vas compadrito, y que quinetazo acaba de caer, señoras y señores, te quiero de corazón.